Buenas tardes, soy Pancho Pérez, soy candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el Partido Revolución Institucional y el Partido Verde. Estamos en Santa Rosa, les quiero decir que hemos ratificado y encontramos lo que hemos venido escuchando desde hace mucho tiempo. Los problemas más fuertes que le ven hoy a Santa Rosa, lo primero, la inseguridad. Hoy la inseguridad en Querétaro está creciendo muchísimo, Santa Rosa hoy es víctima de esa inseguridad. Las comunidades asaltan a las personas que están en sus comercios, a los muchachos en los caminos, a las comunidades. Tenemos que fortalecer realmente la seguridad en Santa Rosa. Hace falta también el tema educativo, hay muy pocas oportunidades y las comunidades no tienen escuelas en las comunidades suficientes. No hay transporte público suficiente tampoco en las comunidades. En las 44 comunidades que tenemos aquí en Santa Rosa, muchas veces no hay la posibilidad de que tengan ni siquiera los servicios públicos adecuados. Ni agua, ni luz, ni drenaje, como por ejemplo aquí en Frente Montenegro. Entonces, tenemos que buscar que el ejercicio de la administración sea de una manera equitativa. Que no haya una comunidad o una colonia que no tenga agua, luz y drenaje. Que volvamos a recuperar ese Querétaro seguro. Ese Querétaro que queremos todos otra vez. Vamos a generar para eso comandancias de policías delegacionales. Y que cada delegación tenga sus patrullas y tenga sus elementos de policía exclusivamente para cada delegación. Y podamos controlar y medir específicamente la delincuencia. Tenemos que luchar contra la delincuencia y una de ellas es apostándole a la educación. Vamos a buscar que se construyan las escuelas necesarias en Santa Rosa para que los muchachos no tengan la necesidad de ir hasta Querétaro. Hoy el tema de los negocios que hay aquí, muchos tienen que ir a resolver su problemática hasta las oficinas de centro cívico. Es un despropósito total tener una administración pública que no tenga los servicios públicos cercanos a la gente. Vamos a recuperar la concesión de la basura y pondremos los camiones necesarios para cada delegación dándole trabajo a las personas de cada comunidad, de cada colonia, de su delegación. Igualmente el tema de la basura, el tema del transporte municipal gratuito para adultos mayores, para discapacitados. Que sea realmente una ayuda, un alivio a ese ajuste que se está llevando a cabo en el transporte público. Necesitamos aportarle y el municipio lo puede hacer. Le vamos a apostar a la educación, generando becas para todo aquel alumno que lo felicite de la educación media y superior. Tenemos que trabajar unidos, hacer que la participación ciudadana se dé de una manera efectiva en la administración pública. Consensaremos los temas importantes para tomar la decisión juntos. Vamos a caminar, vamos a seguir escuchando y vamos a construir y a recuperar sobre todo un Querétaro seguro, un Querétaro limpio, un Querétaro con menos tráfico, donde haya oportunidades de salud. Pondremos en las clínicas doctores 24 horas y vamos a gestionar un hospital entre Santa Rosa y entre Carrillo Puerto. Porque hoy todos los hospitales están hasta Centro Sur. Y en lo que eso sucede, de que podamos ajustar esas obras y llevarlas a cabo, vamos a ayudar y a tener alivio a la ciudadanía. Como, por ejemplo, creando más clínicas, poniendo doctores 24 horas y ambulancias en todas las delegaciones. Porque hoy todas las ambulancias igualmente se encuentran en la parte sur de la ciudad. Tenemos que ser equitativos, trabajemos, ayudemos a que también la movilidad con esas propuestas pueda verse más ligera y más beneficiada. Hoy Querétaro se nos está complicando. Hoy la seguridad al municipio se le ha salido de las manos. Éramos el lugar número 3 a nivel nacional. Hoy somos el 11. Recuperemos nuestro Querétaro, recuperemos nuestra tranquilidad y trabajemos juntos de la mano. Vamos a recuperar Querétaro y todos tomaremos las decisiones de manera conjunta. Que tengan muy buenas tardes.